Todas las encuestas dan que en segunda vuelta Toledo le gana a todos. Ya. Todas las encuestas, es lo que dicen las encuestas. ¿Y usted vota por hacer las encuestas o vota por...? Ah, no, no, yo digo lo que aparentemente fue de salir. Pronóstico, me está dando pronóstico. ¿Y usted qué piensa? ¿Quién le gusta más? La verdad, de todos, ¿cierto? ¿Prefieres votar por toledores? O sea, no veo votos de los 10. ¿Y cuál es la razón? Porque en el gobierno de Toledo, este... Bueno, no hubo alza, pues, de... No hubo alza, pues, de... No hubo alza, pues, de... ¿De? O sea, del alimento, pues. Todo estuvo bajo... No estuvo... No, 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 no... No elzó... Y estuvo una economía, al menos, pues, estable, ¿no? Pero estaba Kuchinsky. Claro. Pero bueno... Y algunos taxistas me dicen que Kuchinsky es el del golpe. Yo también pensé, pero viéndolo bien, no sé si... Bueno, la verdad, no... Todo puede suceder, pero el que sí, de hecho, el que sí va a entrar su... El que... El... El que va a entrar su una vuelta es Toledo. Pero... De repente... El camino se dice... Que se puede circular ese... Castañeda. Y entonces, ¿qué pasaría? Eh... Pues... A Keiko no la veo para que... Este... Pasino... Y sería, pues, el único, pues... Segundo a Castañeda... Ya... Que no sé por qué, pero yo... Yo siempre estaba pensando de que él iba a hacer el golpe. O sea, que él se iba a hacer el golpe. O sea, que él se iba a hacer el golpe. Kuchinsky. Kuchinsky va a hacer el golpe, ¿por qué? No sé por qué, pero... Bueno... Es que hay... Pero hay bastante... Hay mucha gente que conoce. Lamentablemente hay mucha gente que solamente sabe el nombre del presidente, pero no sabe el nombre del ministro de Economía, no sabe el nombre del ministro del Interior, no se entiende. Y como que...